Esta pandemia ha dejado estragos económicos, sociales y de salubridad inimaginables. Este año, por ejemplo, los cines han tenido un año difícil todos los negocios, pero en particularmente los cines no han podido estrenar ni abrir sus puertas al público. Por ejemplo, en México Cinemex ya pidió a sus empleados que acepten una rebaja del 50% de su sueldo. Pero este fenómeno de pérdidas económicas no se detendrá este año. El próximo año los que pagarán las consecuencias son las compañías en streaming, pues al no haber grabado producciones de películas o series este año, no tendrán que mostrar a sus suscriptores el siguiente año. Este fenómeno que estamos viendo deja muy en claro la necesidad del arte y la cultura en los hogares de las personas del mundo. En la Ciudad de México ya se propone a través de un plan de reactivación de actividades que todavía no se ha aprobado que en junio se pueda volver a regresar a cines, a negocios, a restaurantes con un aforo mucho menor del 50%. Sin embargo, todavía no es un hecho ni se ha aprobado. Hay que reconsiderar que esto llevará a otro fenómeno. Cuando se estrenen las películas, ¿quiénes serán los primeros en estrenar? Y pensar cuánto durarán las películas en cartelera, ya que al no haber un aforo suficiente, probablemente la gente no puede entrar todas a ver su estreno favorito. Entonces, ¿cuál será el método de recuperación de estas películas en taquilla y cuánto tiempo podrán durar en cartelera para darle espacio a otras películas? Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir.